blanco o negro para este juego los jugadores formarán un callejón y se les asignará una pareja a cada uno una fila se denominará blanco y la otra negro los jugadores tendrán que atrapar solamente al compañero de juego asignado y se podrá correr únicamente en dirección horizontal el instructor dará la orden de inicio al decir blanco o negro si dicen negro los jugadores de este equipo deberán perseguir a sus parejas éstas se lograrán salvar sólo si tocan un muro o atraviesan alguna línea determinada otras variantes de este juego se utilizan para aumentar la concentración de los jugadores por ejemplo diciendo verde en vez de blanco o negro del mismo modo se podría denominar los grupos con números pares o impares para este caso el instructor dará entonces una pequeña operación matemática como por ejemplo uno más dos el resultado es tres por lo tanto impar y en este caso los impares tratarán de atrapar a los pares también se podría combinar las órdenes con alguna historia que invente el instructor por ejemplo si dice las cortinas de mi casa son negras en este caso el equipo negro tratará de atrapar al blanco